Empecé como actividad transcolar con cinco años. He ido a gimnasia y bueno, desde ahí, al principio fue como un juego, empecé como un juego y luego ya se fue haciendo cada vez más serio, más duro y más bonito también. El momento que más feliz me ha hecho en mi trayectoria deportiva es el momento que conseguimos la medalla olímpica en Río 2016, porque además era la única medalla que nos faltaba por conseguir. Entonces también fue la competición que más tranquila salimos a competir y la que mejor nos salió. Íbamos muy bien, éramos ya también gimnastas veteranas, teníamos mucha experiencia, por lo tanto eso se notó a la hora de salir al tapiz. Entonces salimos con mucha fuerza y conseguimos esa medalla que tanto deseábamos. Yo siempre digo que el deportista ejemplar o un deportista que tenga ahora mismo en la cabeza, que sea el mejor y demás, es que son mis compañeras, porque al fin y al cabo todos somos deportistas, todos entrenamos, todos pertenecemos a la selección española y para mí, mi ejemplo, y como deportista un mayor sacrificio y que hayan saltado tantos obstáculos, son mis compañeras. La verdad es que si me volvieran a preguntar si dejaría mi casa con 12 o 13 años para entrar al equipo nacional y tener una vida diferente, dura, volvería a decir que sí, la recompensa que he tenido es mucho más que todos los malos momentos que he tenido. Para hacer gimnasia rítmica prefiero tampones, lo tengo claro porque nos tenemos que mover mucho, tenemos que hacer mucha amplitud, por lo tanto compresa sería inviable, porque además también tenemos que entrenar por las mañanas cuatro horas seguidas, entonces prefiero tampones, vamos clarísimo. Y además eso no lo notas, es muy cómodo y te permite hacer todo tipo de movimientos. Pues me recomendó haber siempre sido la más pequeña del equipo, así que imagino que alguna mayor me lo recomendaría, me hablaría de los tampones. El consejo que le daría a una chica que haya visto mi vídeo y quiera practicar este deporte es que sin dudarlo que lo haga porque es un deporte que aunque sea muy sacrificado y haya que sacrificar ciertas cosas personales, es verdad que es muy duro, te da mucha felicidad, disfrutas mucho haciéndolo, que creo que es algo muy importante y te aporta unos valores, como he dicho antes, unos valores que te da para el deporte y no solo para el deporte sino para la vida en general.